Así que, Los Ángeles, Inglewood, Hollywood, ¿de qué quieren hablar? Podríamos hablar de cómo estamos al final del camino. Entonces todo, estamos en el precipicio de ese evento, el evento más grande en la historia del entretenimiento deportivo. WrestleMania está aquí. Y en este viaje, ustedes han estado sentados al lado mío, así que han visto todo acerca de mí. Todas mis cartas están sobre la mesa. No hay un as debajo de la manga. Yo llego esta semana y comienzan los medios, las teleconferencias, empiezas a pensar en dónde haces y cuándo haces ejercicios. Y dejando todas las piedras viendo debajo de ellas, porque sabes que te tienes que presentar el domingo. Cuando me presente el domingo voy a ejecutar, voy a decirles, y hacer lo que digo que puedo hacer cuando me convierta en indiscutible campeón universal de WWE. Así que, con lo que respecta al domingo, el día de WrestleMania, para mí mismo, como atleta, como hombre, puedo decirles que estoy más preparado que jamás. Pero en el espíritu de ser completamente transparente, aquí en este momento, hablando con ustedes, con este micrófono en la mano, me siento salvajemente poco preparado. Como cuando digo de qué quieren hablar, podemos hablar literalmente de cualquier cosa. Podríamos. Porque ustedes quieren ver un duelo, quieren ver una trifulca, la pelea tiene que empezar, ¿entiendes lo que quiero decir? Yo puedo jugar un poquito aquí, puedo dar un poco de amor a California, a los Tupac y eso. Ajá, soñando con California, tan pronto entro aquí. I get you screaming, claro, está cantando la canción. Y bueno, tal vez sea un poco para adultos, para Fox, así que vamos a dejarlo ahí. Ustedes saben lo que está pasando. Podría hablar de ser agradecido, de cuán agradecido estoy de que me hayan recibido de vuelta. No solo que me hayan recibido de vuelta, dejaron que me odiense vinieron conmigo. Gracias, muchas gracias. Ustedes me permiten ser yo, ser emotivo, emocional y soy un tipo que está aquí haciendo eso, tratar de componerme, tratar de estar tranquilo, pero siempre hay algo que está esperando, algo que está roto por dentro. No estoy solo cuando digo que hay algo roto adentro. Tal vez la única medicina para mí es el domingo, vencer a Roman Reigns. Esa medicina curaría todo lo que tiene. Y hablando de nuestro campeón, la última vez que estuvimos en pie, cara a cara. Él posó los títulos frente a mí y me dijo que yo no pude ser el tipo de mi propia compañía, cosa que es raro porque Roman Reigns, 11 años, es una inversión de miles de millones de dólares diciéndote que él es el tipo. Y eso solo empezó a pagar en el año 8, así que... Ah, no, pero todo está bien. Pensaba que estábamos disparando aquí, vaquero, ¿no? Hay algo más que le gusta decir a Roman Reigns. Y esta se quedó conmigo, ¿eh? Él dijo, todo el mundo piensa que son el tipo hasta que conocen al tipo o se ven con el tipo. Así que permítame presentarme y permíteme presentarme, Roman Reigns. Yo no soy solo el hijo de Dusty, no soy Dashy, no soy Dust o Polvo Lunar. Yo soy quien va a ir después de ti. Yo soy el próximo a la mesa. Yo soy la pesadilla americana Cody Rhodes y soy el próximo campeón indiscutible universal. Palabras muy fuertes, muy seguras. Este domingo en Wrestlemania. Yo termino. Para terminar una historia, tenemos que dejar de escribir. Y no creo que nuestro jefe tribal esté listo para dejar de escribir la que él ha estado regalándonos por un tiempo récord. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Última oportunidad de ganar un mes gratis de WWE Network. Solo tienes que ver el último video de Simple Balance completo, darle me gusta y dejar un comentario de lo aprendido. El ganador se anunciará mañana antes de Wrestlemania.